¡Suscríbete al canal! A mitad siento ser igual Tengo que actuar, quiero ser igual Bueno, en breve me estoy yendo a juntar con Ale Sergi Porque... Bueno, si viste los otros videos sabes por qué Yo ahora en este momento no me acuerdo Pero lo que sí sé es que él me va a ayudar Es una acorazonada Ale Sergi me va a ayudar Ay, pero no me conoce Porque habría de ayudarme Bueno Podría intentar seduciéndolo, ¿no? El viejo truco de la seducción Básico e infalible, ¿no? Pero hasta dónde estoy dispuesta a llegar ¿Un beso? Tengo que fijar un límite de antemano y no pasarlo Yo no me voy a poner en bolas con él No tengo ningún problema con que él se ponga en bolas en frente mío Pero yo no Yo... Bombache y Corpiño, ¿tá? Hasta Bombache y Corpiño llego Él en bolas si quiere Pero en ese caso En ese caso No debería haber un beso Porque una cosa lleva a la otra y la carne es débil O, bien Un beso Cortito, simple Vestidos ¿Ok? Listo Límite puesto Ahora ¿Qué tipo de mina le gusta Ale Sergi? Bomba, ¿no? Sí, bomba Ok Yo puedo usar bastante bomba si quiero ¿Dónde está el push-up? Bueno, yo antes que nada Te quería contar que yo desde muy chiquitita Muy, muy, muy chiquitita Soy fan tuyo Me encanta todo lo que haces No, qué bueno Mucho Bueno, gracias por decirme Bueno, muchas gracias Y estoy recontenta que ahora estés trabajando con mi hermano Gastón Me parece que nada Y como Eso es una revelación para mí Yo te digo que, viste Cuando conoces a alguien y sentís como una empatía Como si nos conociéramos de toda la vida Como hermanos Como hermanito Como hermanito, te juro Eso pasa mucho No sé por qué Pero se dan esas cosas, viste Y a la vez Como que si sos como su hermano También sos como mi hermano, ¿no? No, digo, no de sangre No de sangre Como de intimidad De contarnos cositas Bueno, sí No lo había pensado así Pero es lindo lo que deciste Yo Podés contar conmigo Yo te quiero contar algo Porque yo ahora estoy pasando por un re mal momento Con mi novio Él no está presente Y yo necesito a alguien más presente No hace falta que digas nada Yo a veces Yo no me voy a meter en eso Es una Yo entiendo todo con la mirada Bueno, ok No Está bien, no Y yo necesito que vos mires algo Necesito que me ayudes con tu mirada de las cosas Necesito que me digas Quién es esta persona Con la que estás en esta foto Escuchame, yo no O sea, es que pasa Yo no puedo traicionar a Gastón Yo ¿Cómo que no lo podés traicionar? Pero yo también soy tu hermana Bueno, sí, pero él es ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Un beso? ¿Eh? ¿Cómo un beso? Quedate en bola Yo no tengo ningún problema Yo me quedo en bombache y corpiño Hasta ahí llego ¿Cómo en bombache y corpiño? ¿Qué me estás diciendo? Eso no tiene nada que ver Ok, me saco el corpiño ¿Eso es lo que querés? No, no, no es para nada No es para nada lo que quiero A mí me parece que somos hermanos Es otro lazo el que nos une ¿Entendés? No es un lazo Los hermanos no se andan sacando los corpiños Y la bombacha Los hermanos se quieren Se dicen la verdad Se dan apoyo Con tensión Dame la mano Yo te voy a contener Vos me podés contar lo que vos quieras Y yo estoy acá con vos Para escucharte ¿Entendés? Es eso lo que yo te puedo dar Yo te voy a ayudar No, necesito que me digas la verdad Es lo que te voy a decir la verdad Lo que vos me decís ¿Quién es esta chica? ¿Sabés qué pasa? Yo no puedo traicionar a Gastón Y no te voy a mentir a vos Vos por esto Tenés que hablar con tu familia Ellos están atrás de todo esto No, necesito que me diga